¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Este sábado nuevamente recibimos el fin de semana preparados con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Y vemos qué nos espera a nivel del país. Las precipitaciones continúan en ciertos puntos del sur y sureste de la República Mexicana. Por supuesto, las seguimos viendo también en el Golfo de México. Esta depresión tropicaliza que ya se disipó por completo. Se encuentra ya con algunas precipitaciones, como comentábamos, en el área del Golfo de México. Mientras tanto, por una vaguada en superficie, ingresa también humedad del Pacífico. Y vemos algunas precipitaciones en el centro de manera dispersa durante las siguientes 24 a 48 horas. Mientras tanto, también tenemos ese frente frío que llega desde Texas con algunas tormentas eléctricas en puntos de Texas. También para Tamaulipas, sobre todo al norte. Así como Veracruz, estaremos viendo algunas precipitaciones durante las siguientes 24 a 48 horas. Al igual, un ligero descenso en la temperatura. Aquí la estaremos actualizando. Nos vamos ahora a Ciudad de México. Tenemos 13,26 grados. Domingo, 20% la probabilidad de lluvia. Continuamos con este panorama para el día lunes. Tenemos 20%. Ya para el día martes, 10%. Van disminuyendo estas probabilidades. 13,29 grados para Monterrey. Domingo, se descartan las lluvias despejado y seco. Vemos el día lunes y martes comienza a cambiar el panorama. Tenemos 28 grados, 30% la probabilidad de lluvia. Esto también para el día martes. Así que recuerden, no hay que bajar la guardia, aunque este fin de semana se mantenga de esta manera. Nos vamos a Guadalajara, 9,29 grados. Domingo, sin lluvias. Este panorama persiste también para las siguientes jornadas. Pero ya sabe, se mantiene un poco más fresco que otros días. Así que también hay que salir listo con esa ropa cómoda. Nos vamos a puntos del sur de la República Mexicana. Morelia, 10,26. Chilpan, 5. Lluvias presentes con 26 grados la máxima. Esta misma historia tenemos para Oaxaca, Huatulco, 24 con 30 grados. Lluvias presentes durante el día de mañana. Domingo, Acapulco, 30 la máxima. Nos vamos a Puebla, 10 con 25. Domingo, 30% la probabilidad de lluvia. Son algunos chubascos ocasionales. Pero por supuesto hay que salir de casa con ese paraguas listo para que nada nos agarre desprevenidos. Ya vemos cómo va disminuyendo la probabilidad. A un 10% el inicio de semana. Martes se descartan las lluvias. Hablando de Toluca, 8 con 20, 20% la probabilidad de lluvia. Hay que tener atención con esto. Vemos cómo las mínimas van disminuyendo. Lunes, 4 grados. Ya sabe, ropa cómoda. Un suéter también va a salir de casa si es necesaria una chamarra. Martes, 7 con 19 grados. También 10% la probabilidad de lluvia. Recuerde, listo con esta ropa. Mientras tanto, en puntos del noreste, jornadas despejadas, soleadas. Para Matehuala, Linares, Nuevo Laredo. Y con esto también en otros puntos vemos Matamoros, 31 grados. San Fernando, 32, al igual que Ciudad Victoria. Que sigan teniendo excelente sábado. Qué gusto estar con ustedes. Sigan disfrutando. Que sigan teniendo excelente jornada. Qué gusto acompañarlos. Este sábado tenemos 18 grados. Al concluir esta noche tenemos una jornada despejada, seca, fresco. También el ambiente sin lluvias. Por ahora para disfrutar de este sábado. Y vemos el día de mañana domingo. Cuando arrancamos con 13 grados, se mantiene despejado y fresco por la mañana. Ya por la tarde, la máxima de 29 grados. Ya un ambiente más cálido. Por la noche, 22 grados para Monterrey con un cielo medio nublado. Recuerde que más adelante le tenemos más detalles. Quédese aquí con nosotros en Telediario. ¿Cómo estamos? Qué gusto estar con ustedes este sábado. ¿Listos para disfrutar esta noche? Por supuesto, hay que tener todos los detalles meteorológicos que nada nos agarre desprevenidos. Y vemos el panorama a nivel del país. ¿Qué nos espera? Tenemos la nubosidad escasa en gran parte del territorio. Vemos, esto se encuentra mayormente en el Golfo de México asociada con los remanentes de Elisa. Y por supuesto, también las precipitaciones las estaremos viendo en este mismo punto en el Golfo de México. Las lluvias asociadas a los remanentes. Mientras tanto, en puntos del centro sur y sureste de la República Mexicana. Continúan por una vaguada en superficie. También ingresa la humedad del Pacífico. Y estaremos viendo estas lluvias. Hablando ya del noreste, vemos, llega un frente frío desde Texas, donde hemos estado viendo estas tormentas eléctricas. Y por ahora para Tamaulipas y Veracruz, un ligero descenso en la temperatura, así como también precipitaciones. Esta noche la concluimos con 18 grados. Recuerde, se mantiene despejado el ambiente seco, pero también fresco, sin lluvias. Nada de qué preocuparnos, pero por supuesto, ropa cómoda. El día de mañana, arrancamos por la mañana con 13 grados despejado. Se mantiene también fresco ya por la tarde, despejado. Un poco más cálido el ambiente, 29 grados este domingo. Por supuesto, también listos para disfrutar actividades al aire libre, que el día de mañana es el día indicado. Lo vemos también por la noche, medio nublado, 22 grados. Mientras tanto, los siguientes días de la semana vemos ya un ligero cambio. Así que ya sabe, el día de hoy hay que disfrutar de esta jornada despejada. El día de mañana también, porque ya a partir del día lunes, 30% la probabilidad de lluvia presente. 20, 28 grados el día martes también tenemos esta probabilidad de lluvia. Se presenta sobre todo por la mañana. Hablando del día miércoles y jueves, vemos cómo va disminuyendo desde un 20 hasta un 10%. El viernes también tenemos noticias relevantes. Vemos un ligero descenso en la temperatura, 18, 27 grados. Llega un frente frío también. Por la noche también lluvia en un 30%. Aquí lo estaremos actualizando sin lugar a duda. Nos vamos ahora al día de mañana. Tenemos ya esta carrera, correr familia. A las 8 de la mañana, precisamente donde comienza. Tenemos 16 grados, despejado y fresco. Así que ya sabe, esa ropa cómoda. El día de mañana muy preparado. Que nada nos agarre desprevenidos para poder disfrutar juntos. Ya que a las 10 de la mañana también vemos cómo se mantiene despejado. Aumentan las temperaturas a 23 grados. Nos vamos a otros puntos de Nuevo León, temperaturas que predominan arriba de los 30 grados. Despejado en gran parte, 31 grados para Nahuac, China, Bustamante, 30 grados al igual que Montemorelos. 29, Cadereita, Santiago, Galeana, destacando con 26 grados. Mientras tanto, hablando de la fase lunar, actualmente estamos en una luna creciente. Y esto ya cambia a partir de este martes, 8 de noviembre. Y le damos la bienvenida a una luna llena que vamos a poder disfrutar a partir de las 5 de la mañana con dos minutos. Que sigan teniendo excelente sábado. Qué gusto estar con ustedes. ¿Cómo les va este sábado? Qué gusto acompañarlos nuevamente esta jornada. Hay que disfrutar, por supuesto, listos con todos los detalles meteorológicos. Vemos que nos espera a nivel del país la nubosidad. Se concentra sobre todo en el Golfo de México, asociado a los remanentes de Elisa. Y esto, por supuesto, también lo estaremos viendo con precipitaciones en estos mismos puntos. Así como también destacan en el sur y sureste de la República Mexicana. También en el centro, algunos chubascos dispersos. Vemos ingresa la humedad desde el Pacífico. Por eso también las precipitaciones, acompañado de una vaguada en superficie. Hablando de lo relevante, en el noreste llega un frente frío desde Texas. Estaremos viendo un ligero descenso en la temperatura para Tamaulipas. También Veracruz avanza a través del Golfo de México durante las siguientes horas. Esta noche se concluye con 18 grados. Recuerde, preparado al salir de casa, disfrutar de esta noche de sábado. Se mantiene despejado, seco, fresco también. Eso sí, sin precipitaciones y preocupaciones. Nos vamos al día de mañana, 13 grados por la mañana. Ya por la tarde se mantiene ya con un ambiente más cálido, 29 grados. Por la noche, 22 grados, medio nublado. El día de mañana tampoco hay precipitaciones. Así que recuerde, actividades al aire libre, el día de mañana es el día indicado para realizarlas. Ya que vemos, el día lunes comienza a cambiar el panorama, 20 con 28 grados. 30% la probabilidad de lluvia durante esta jornada. Martes, 30% que persiste, sobre todo por la mañana. Vemos estas temperaturas estables. Viércoles y jueves va disminuyendo esta probabilidad de lluvia. Nuevamente el viernes. Por la noche, sobre todo hay que destacar, llega un frente frío. Y estaremos viendo un ligero descenso en la temperatura, nada tan significativo. Pero eso sí, mínimas de 18, máximas de 27 grados. 30% la probabilidad de lluvia. Viento presente también durante esta jornada. El día de mañana tenemos este gran evento a correr, familia. Donde nos estaremos viendo por la mañana con 16 grados despejado y fresco. Sin lluvias. Como le comentábamos, el día de mañana es el indicado para realizar estas actividades al aire libre. Y qué mejor hacerlo preparado por la mañana. También 10 de la mañana, 23 grados despejado. Se mantiene sin lluvia. Soleado también, así que recuerde, hay que salir listo de casa con la ropa cómoda para realizar estas actividades. Mientras tanto, nos vamos a otros puntos de Nuevo León. Se mantiene despejado. Vemos en Anáhuac, 31 grados al igual que China. 30 para Bustamante también, Montemorelos. 29 para Caderita Santiago Galeana destacando. 10 con 26 grados también despejado. Hablando de la fase lunar, actualmente estamos en una luna creciente. El día martes 8 de noviembre ya podremos disfrutar de una luna llena a partir de las 5 de la mañana con 2 minutos. Que sigan teniendo excelente sábado. Qué gusto estar con ustedes.